La más rápida de México, Liliana Ibañez López, desea ir a París 2024 y ¿por qué no luchar por una medalla? Antes de conectarnos a la entrevista, destacar que Liliana Ibañez López cerró con su testimonio la charla, rompiendo barreras, mujeres destacadas y de inspiración en el deporte, en la unidad deportiva Miguel Alemán Valdés. La destacada Liliana Ibañez destacó que es una inmensa satisfacción compartir su historia con su gente y en la ciudad celayense que la vio crecer. Y por ello Expressa TV entrevistó a la histórica celayense, donde resaltó que anhela alcanzar medalla en París 2024. Sí, sí, es un sueño, es una meta para la que estoy trabajando, poniendo mi vida entera, así que muy emocionada y pues motivada, ¿no? Después de esta convivencia con mujeres celayenses, con mujeres que he visto durante toda mi vida, sobre todo con mi gente. Esta es mi gente, esta es mi tierra y claro, por supuesto, siempre yo no conozco un atleta que diga, quiero ir a perder, ¿no? Pero también está la parte en la que hay que, como yo lo comenté en esta conferencia, ¿no? Hay paso a paso y hay techos que hemos tenido cada país y en México primero hay que pensar en una semifinal, después en una final y luego en esa medalla, porque tenemos casi medio siglo sin una final olímpica, es una medalla olímpica, entonces eso es un reto que hay que ir, pues, juntos entrenando para lograrlo, pero créeme que estoy dando cuerpo, alma y llueve, truene o relampaguee, este, estoy dándolo todo en mis entrenamientos. Informó para Expressa TV, Diego Martini.